hola qué tal muy buen día en esta ocasión les presentaré un botón de la marca chin el modelo es np2 guión bw 34 62 g corresponde a un botón metálico de 22 milímetros es iluminado led en color verde es momentáneo y tiene un bloque normalmente abierto aquí tenemos nuestro botón tenemos la base metálica tenemos el bloque y aquí tenemos que es momentáneo este sería su funcionamiento si te gustó el vídeo dale like y los esperamos en la próxima gracias